¡Jijijiji! ¡Otra vueltita más! ¡Sígana, sígana! ¡Vai a bailar con esas chicas! ¡Vai a bailar, pues! ¡Que bailes! ¡Que bailes! ¡Calminito de Acherán tráemela! Ay, mila, ayurita chinita y flor de brusca, eso no va a ver. Urquilita paloma y no hueles más, a orillitas del salite hay de esperar. Ay, malita, te habrás esperado, chinita, orillitas del salite. Mañuelito volando tu delantal, pollerita tricolor viento. Por arriba de las casas, caminitos de acheras. Volaba un amor y cosa, nunca la pude olvidar. Yo recuerdo que tenía miel de caña su pata. Ay, te sabras, si te quiero la chiquita. Cámara al bombo, cámara al bombo. Palito Acuña, tucumano, 35 años aguantándome. Cámara al bombo, y es el actor de la chacarera. La criminal del adiós no llore más, las chicas del corazón se apagarán. Así, así que va. Lucerito iluminó el sanceral. Mi boca floreció, río fue un tal. Por arriba de las casas, caminitos de ayer al. Con la barra maricosa, nunca la pude olvidar. Yo recuerdo que tenía miel de caña su pata. Ay, qué pena.